Buenos días, buenos días, bueno hoy los más cabrones, el cabroncito, dos cabroncitos, dos cabroncitos, cabroncito y medio, dos cabrones, dando inicio de llegada, no por ni por estatura, ni por edad, ni por nada, bueno, el asunto es importante, interesante, buenas tardes, hoy día, nos acompaña, Gonzalo Hermosillo, Jonathan Estrada, Oscar González Orquí. Yo iba a decir esto, como Gastón Alegre, no es así, Hermosillo. No, esto es de buen humor, la verdad, fue de buen humor y además me da mucho gusto volver a verlo después de semana y media, dos semanas casi. Casi dos semanas. Sí, sí, casi, yo no, fue el lunes antepasado. Sí, el último programa. Me abandonaron. No, tú te vas a la U. Por cierto, muy buen programa el que hicieron con Ángel, me gustó. Ángel Ramírez. Ángel Ramírez, sí, en vivo. En vivo. Fíjate que, hablando de lleno a información, esto no lo tocamos antes de iniciar, hay un tema que me parece que no le están dando la importancia de vida. Lo que anuncia el propio presidente de la República, el Eduardo López Obrador, de detectar en la capital del estado, el famoso C5, que era una casa, no precisamente un C5, sino una casa de diccionaje, que de alguna manera tenía conectadas algunas cámaras que estaban operando en el territorio internacional de Chetumar. Él, cuando anuncia, él anuncia y piensa mucha gente que se trataba de Cancún, no, está en la colonia Italia de esta capital, está en la avenida Florencia, una casa que asegura que autoridades federales no le avisan al estado, llegan, interceptan y detectan que hay equipo para rasear teléfonos, para interceptar llamadas, aperturar de alguna manera los mensajes de WhatsApp y demás. Esto le prende los focos rojos a la federación. El presidente ha mandado y ha ordenado una investigación a fondo. ¿Por qué? Este fin de semana se complicó y solamente veo que un medio de comunicación le da el seguimiento a la nota. Hay la desaparición de más de 800 chalecos balísticos que tiene reportado la Secretaría de Seguridad Pública. Aparecen ahorita poco más de 15 uniformes muy cerca de esa casa de seguridad, como así le llamaron, uniformes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Los levantan de una manera común, como si fueran trapos viejos, sin haber una investigación a fondo, porque estamos hablando de equipo táctico y de equipo que le pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública. Y si a esto le agregamos que la gente que ha opinado que la inteligencia naval militar están indagando para cumplir con el mandato presidencial, se habla que en esa casa operaban o se hacían pasar por integrantes de aglutantía, e incluso como efectivos de la Fiscalía General del Estado. Y esto, insisto, va seguramente, si le dan el seguimiento, debe de generar un, por lo menos un pronunciamiento, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía, porque son las dos dependencias que están envolviendo. Hasta ese momento no era. Dijiste algo muy interesante y que yo creo que hay que reflexionar. Hacen el aseguramiento del inmueble sin la colaboración y coordinación con el Estado y el municipio, porque el municipio también cuenta. Entonces, es totalmente irrisorio, lamentable, y además destapa una cloaca. ¿Dónde está la famosa coordinación de la mesa de seguridad con la que se supone que todos los días trabajan? ¿Y si hicieron de esa forma el aseguramiento, en dónde está el respeto a la soberanía del Estado? No hay confianza, yo creo que no hay confianza. Pero ahí debe haber un respeto a la soberanía del Estado, porque el Estado es libre y soberano. Y tienen forzosamente, aunque sea un tema federal, tienen forzosamente que haber una coordinación. Yo creo que por la filtración de información, porque además se ha venido arrastrando que hay integrantes de las propias dependencias de las corporaciones policíacas operando en ese tipo de situaciones, creo que no confían en las autoridades y lo hacen. Eso es algo muy importante. No hay confianza, pero además no hay coordinación. En muchos temas federales, la coordinación es una cortesía. Una manera de actuar que puede ser operativamente mucho mejor que simplemente atender a la soberanía del Estado y hacer las cosas con tu cuenta. Ni siquiera las entidades federativas teníamos la capacidad para hacer eso. La tiene el ejército, la tiene la Policía Federal y unas pocas instancias más, sobre todo las secretas. Bueno, ya no digamos las secretas porque no espían, son hacer inteligencia. De hecho, dice. Hacer inteligencia nada más. Y esta casa era de inteligencia. Sí, sí. Estuve operando desde la época de campaña del año pasado. Y ya hay ligas muy concretas y directas que apuntan a Laura Fernández Piña. Y ojo, si el presidente ya había dicho que hay una carpeta viva de investigación en contra de Laura Fernández Piña, fúmale esto. Entonces, creo yo que es, sin lugar a dudas, una nota de relevancia que muchos medios de comunicación no están tomando con seriedad y el tamaño de la medicina. Bueno, yo creo que más que no tomarla con seriedad, es un tema muy difícil de tomar porque tienes que tener mucha información de fondo, ser conocedor, ser conocedor del tema policíaco, principalmente en temas de esta índole que es la investigación. Y si no tienes los datos, ¿cómo vas a abordarlo? Lo único que puedes hacer es replicar lo que ya sabes. O lo que dijo el presidente. O lo que dijo el presidente. O lo que dicen las notas, perdón, los medios informativos, pues es valido retomarlo y lanzarlo. A mí me tocó hacerlo, precisamente ayer, para la columna que publico hoy, pues cuando hace una nota de etcétera, que se retoma, se lanza a través de diferentes medios. Y tiene ecos que, según varios compañeros, no crean que estoy platicando con mi novia, estoy hablando con compañeros que están interesados en el tema y que están dando sus opiniones. Bueno, yo tengo una... Hablas de Jorge Brizuela Nevada. Bueno, del tema de Jorge Brizuela en particular, pero todos estos temas, yo creo que nos enteramos los que no somos expertos. Yo me declaro no ignorante, pero no experto, definitivamente. Nos podemos basar en lo que nos enteramos, no en lo que sabemos de fondo. Ustedes dos en particular aquí en Chetumal y en Quintana Roo, junto con muy poquitos más, son expertos en temas de seguridad y policía. Nosotros no, así es que, pues seguimos las patas que ustedes nos dan. Ahorita, lo de Jorge Brizuela, no es cualquier cosa, está dentro del espionaje que sufre la propia Secretaría de la Defensa Nacional en Guacamayas Línguez. Ahí aparecen, y es que Eje Central es el primer medio, ya vendrán los repiques de Ginebargo y otras páginas. Pero Eje Central da una amplia, amplia información, incluso documenta con fotografías muy puntuales en donde sale Brizuela en el 2018 con Cienfuegos. Entonces, este tipo era un hombre que se maneja así, abrazaba a la gente, decía que tenía una excelente relación y demás. Tal vez así que este señor tenía relaciones comerciales con diputados del Verde, y Eje les va a pringar. Y ahorita quizás, ¿qué de moda? Salpique. Pues seguramente los va a salpicar. Porque hay muchos recursos en juego. Estamos hablando que él participó en la instalación de las famosas carpas COVID, en donde se invirtieron más de 700 millones de pesos. Que no pasamos con licitación, fue adjudicación directa, aprovechando la contingencia y diciendo que era emergencia, una emergencia sanitaria. Bueno, de lo que platicamos al empezar, justo antes de empezar esto, que me encuentro con un par de compañeros que están haciendo comentarios, diciendo que no creen en un involucramiento del ex gobernador Carlos Joaquín González directamente, tú también te manifestaste en ese sentido. Yo solo tengo algo que me parece ineludible de decir. No sucede nada en el Estado que no sea el gobernador de Quintana Roo, y por supuesto que con alguien con quien tenía fuertes negocios lícitos, no es el punto, no lo estoy discutiendo porque tampoco lo sé, aunque supongo que no era muy lícito por los antecedentes de algunos participantes. Ese solo hecho, a mí, me parece que genera por lo menos un sesgo de complicidad, o de dejar ser, como hicieron tantos presidentes de la República con el narco. Mira, Jorge Brizuela fue jefe de ayudantía de Arturo Marcelino. Arturo Marcelino, que capaz descanse, era un empresario, un conocido que tenía una hacienda en Bonfil, allá en Cancún, y que de alguna forma u otra tenía esos nexos con gente de crimen organizado. Pero era un chalán, era solamente el chalán de Arturo Marcelino. Tuvo la suerte de que el asesor de seguridad pública de Félix González Canto, cuando Félix es gobernador, le agarra confianza. Entonces se pega con él y logra, pues obviamente, fortalecer sus vínculos con mucha gente, empresarios, políticos. Así es como empieza a crecer la red de Jorge Brizuela, el famoso venezolano, que se dice mexicano, pero que es venezolano realmente, ¿no? Después, cuando termina el sexenio de Félix González Canto, se pega mucho con Roberto Borja Angulo. El gobernador Roberto Borja Angulo no le da toda la coba, de hecho, llegó un momento en que se enfrentaron. Y sin embargo, en tiempos de Julián Ricalde Magaña, fue socio del exsecretario particular de Julián Ricalde, el exalcalde de Cancún, fue socio de él en negocios de discotecas y bares. De este abogado, que por cierto es el abogado de Beto Borja ahora. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, sí quiere, pero no tengo el nombre. Sí, Karim, Karim de la Rosa, creo, no recuerdo muy bien su nombre. Eran socios y fueron socios hasta que termina el trienio de Julián Ricalde Magaña. Es que se pegan todos con Carlos Joaquín ya en vísperas de la sucesión de Beto Borja y empiezan a hacer cosas. Y Jorge Vizuela es uno de los que se vincula con mayor fuerza con Carlos Joaquín González, pero su mayor fortaleza de Jorge Vizuela viene de los Hendrix, viene de Joaquín con Joaquín Hendrix Díaz. Su amistad fuerte y su vínculo fuerte con el equipo de Carlos Joaquín viene de Joaquín Hendrix Díaz. Es realmente su gran vínculo y su gran fortaleza. Estoy de acuerdo, Joaquín. Es lo que sé. Pero hoy está cruzando, no la serena, no inteligencias mexicanas, no, hoy pide la embajada de Estados Unidos a los interiores participe, porque lo tienen como un foco rojo, como una espía entre Maduro y él, y el lavado de dinero de la mafia rumana. Lo que pasa es que él ya empieza a actuar, en el sexenio de Carlos Joaquín, empieza a actuar con las relaciones que logró consolidar, que fueron muchas, o que son muchas, para hacer negociaciones de otra índole, porque él es un defraudador innato. Él es defraudador innato, o sea, él viene, te vende, te convence, y si le gustas, hasta te casas con él. Así es él, es un defraudador innato. Y la red de complicidad que tiene es demasiado fuerte. Por eso cuando yo leo esta nota de la investigación que le están haciendo de Guacamaya Leaks y todo esto, yo sí lo creo. Yo sí lo creo, o sea, tal vez no tenga yo la información como para decirte sí, pero los antecedentes que tengo sobre Jorge Brizuela, el venezolano, pues me dicen que realmente sí es. Entonces, déjenme leerles un comentario de nuestra colega Gloria Palma sobre el tema. Ella nos dice, vi esta información desde ayer por la mañana y la verdad me causó vergüenza por lo fácil, absurdo e infundado con que entrelazan datos y creen que solo por hacer ese cruzamiento ya tienen la verdad. Más clases de periodismo, de datos e investigación, por favor. Yo le voy a contestar a Gloria Palma, el solo hecho de saber lo que sucede, si está vinculado con el crimen organizado, cuando se trata de un nuevo verdad que significa complicidad, por lo menos complicidad. Y el dejar hacer no lo haces solo porque sí, o porque te interesan otros temas, o porque tengas miedo. Es que la omisión también es... La omisión es un delito de este caso. Hay que ver. Y por eso sale vinculado Carlos Joaquín en la información que se le va a conocer. Dejarás terminar rapidísimo. Yo creo que no se trata de cruzamiento de datos para decirlo. Él es culpable. Yo no sé si le dieron dinero, si no le dieron. Eso no lo sabemos. Yo no lo sé, por lo menos. Lo que sí sé es que era gobernador de Quintana Roo cuando este señor Venezuela hacía y deshacía en este estado. Y lo señalan la CIA y el FBI, no las autoridades mexicanas en las que creo que poco es ocasionado y confía, sino instituciones policíacas de investigación muy serias y con muchos recursos que han destapado cualquier cantidad de cosas en el país. Así es que yo le contesto a Gloria, con todo el respeto, porque su opinión es muy valiosa, siempre lo ha decido, que no es un cruzamiento arbitrario de datos que se van los periodistas. Son hechos. Hay fotografías en donde aparecen juntos. Había una relación por lo menos. Si no le han estado de fraternidad, era que se cumplían. Yo tengo una fotografía con Carlos Fuentes y no... Sí, claro. Pero acá estamos hablando de una... Bueno, a mí me queda claro, y lo he escrito en dos o tres ocasiones, que un presidente de la república y un gobernador tienen perfectamente la información mínima y máxima. Y una vez, una publicación causó una conversación directa y personalizada con Carlos Joaquín, cuando yo le puse en el titular de mi página, cómplice o compartícipe. ¿Por qué? Compartícipe es la sociedad que hay entre ellos. Y cómplice porque omite o se hace al que no sabe. Pero un gobernador... Bueno, vamos a hablar de un presidente de la república, tiene cuerpos de inteligencia y de espionaje en el ejército, en la marina, en la fiscalía, en gobernación y en seguridad pública nacional. Un gobernador tiene su equipo especial de monitoreo hasta nuestros celulares. Y prueba de ello, que yo he mandado mensajes en mis WhatsApp detectando si en realidad me están monitoreando. Y lo he logrado, porque me he encontrado a la gente que luego me dice, oye, es que tú dijiste esto, yo no lo dije, lo escribí y de aquí lo sacaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy de acuerdo con Óscar. Más que Carlos Joaquín, que es tú. ¿Por qué se llama Carlos Joaquín? Porque él ordena, él acepta. Aquí el punto es que sigue operando. Sí, claro. Sigue operando en Quintana Roo. Jorge Brizuela, el venezolano, sigue operando en Quintana Roo. En el caso de Brizuela... Se sigue paseando en Cancún. Vivir y constatar de lo que ha hecho Brizuela con el empresario, el vínculo que había que llegaron por famosos 20 millones de pesos que Brizuela no le quería pagar. Y entonces, Jorge, pues, llegó hasta las altas esferas donde hasta ahorita, no sé si le pagó, pero sí le fueron a matar un fulano a su restaurante. ¿El no quiere pagar? ¿El no quiere pagar? Brizuela no, no quiso pagar. Y yo personalmente tuve un problema cuando inició el gobierno. Yo me acuerdo. Él me amenazó de que si no me salía del Estado me iba a matar. Y yo le dije. No le importa, armó el escándalo. En el pleno evento de... De la toma de protesta. Del desayuno de... No, la toma de protesta, ahí fue. Carlos estaba tomando la protesta, yo abajo, y ahí me estaba amenazando. Fue cuando interviene el... No, pero fue un desayuno o algo así, ahí también te increpó. Sí, entonces me encontré en varias partes y le dije, prefiero morir en la raya que arrodillarme. Y así, tal cual, se lo dije a Carlos por fin. No se lo publiqué. Yo prefiero dedicarme a los espectáculos que morir en la raya. No, no, no. No lo... Pero hazlo, 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 hazlo que te quiero. No me consta, es lo que... A ver, te digo. Me da cuenta. Es una leyenda. No, no le digo. ¿A quién me cuenta? O sea, para mí es una leyenda porque no me consta. ¿A quién me cuenta esto? O sea, si yo supiera que Rangel, por ejemplo, es una persona que dice las verdades, dice verdades, no tendría ningún problema con creerlo. Pero como sé que Rangel es mentiroso, yo no sé si... Los dos son mentirosos. No, pero espérame. Los dos son iguales. Pero ahí te va. Pero él presumió que esa famosa bomba de los barcos de Roberto Borges, que él la puso. Él la presumió en sus estados. Digo, ahorita ojalá, y ya con toda esa investigación y la conciencia de Estados Unidos, le metan seriedad, le metan a investigar a ese tipo y mejor explicarle a quien caiga. Es que no esperes para decir que alguien es criminal. Claro, pero no esperes para decir que alguien es criminal o por lo menos tiene vínculos con los criminales a que agarra una metralleta y asesine a... Claro, tiene que ser testigo. Son de cuello blanco. Usan guantes para delito. Y tienen muchos cómplices. Tienen muchos cómplices. A mí me consta que fue el primer dardo que le tiré a cabo. Carlos Joaquín, cuando tenían unos días de haber tomado posesión del gobierno, a la semana, semana y media, el venezolano llega al aeropuerto y le dice a los pilotos, me acaba de hablar el jefe que urgentemente nos vayamos al Estado de México. Y agarra el avión, se va y llega Carlos Joaquín al aeropuerto. Y no está el avión. ¿Cómo está mi avión? No está el avión. Y el avión, es que el señor vino el señor en Brizuela y dijo que... Oye, pero entonces le dijo al procurador. Investigan el robo. Investigan el robo de mí. Porque está tremendo. No. No. Se roban hasta los aviones. Es como el de Tinder, ¿no? Me habla, me habla, ves. Ven, te voy a regalar una nota de ocho. El de bravado de Tinder. Y bueno, sí se habrían robado el avión y Carlos estaba que se lo llevara. Pero mira, pero no le hizo nada. Pero no. Nunca hizo nada. No, porque sigue operando. Bueno, el escándalo que armó con la esposa del presidente principal del ex presidente. No. Y siguió siendo cuate de Víctor. Oye. Terminaron muy mal. Muy mal. Ahí sí terminaron muy mal. Muy mal, porque se incluye otra vez el bolsa de suma. Y se los cortó. Ahí sí me consta. ¿Sí? Sí, sí. Le dijeron que siguió siendo cuates. No, no, no. Porque yo conozco varios operadores empresariales de Víctor. Y sí les... Mira, les cayó. Ahora sí, como dice tu presidente. Como anillo. El de atrás, atrás, atrás. Le cerraron todo. Y vamos. El carajo. El presidente. El presidente. Víctor. No estuvo bueno ese, ¿no? Entonces... Ese es el personaje que operaba los negocios tú. Y se le da pasada. Sí, gracias. Tiene su pertonaxi. Y con esas características. Roberto Borges tenía a... Capelín de Paz y Escalzin. Eh... Él tenía al famoso frijol. Eh... ¿Sabes? El espelio tenía un montón. Frijol. Frijol. Nuestro vecino. Nuestro vecino. Qué barbaridad. Pero sí, él operaba todo ese negocio. Tiene negocio con el hijo de... ¿Tiene negocio a ver con el hijo de... Una novia del frijol una vez me pidió que le tomara unas fotos. Porque era amiga de mi novia. Entonces no porque yo tuviera alguna relación con ella. Y el frijol... Esa misma noche fue amenazarme de muerte. Con armas. Y yo me casi... Tranquilo, amigo. Estás equivocado. Tu novia vino a buscarme para que le tomara unas fotos. Aquí están las fotos. Y por cierto, está con menos. Así es que... O soy muy galán... O estoy equivocado. Me vio y dices... Sí, verdad. Ok. Ya se acabó el problema. Bueno, pero el asunto es que hoy... El Estado... El Estado de Quintana Roo vive una... Entre una bomba que en cualquier momento va a explotar. Y no sé quiénes vayan... Muchos temas. Quienes vayan... Muchos temas que salen muy... Pero muchos temas que se están conjuntando como esta bolita que está allá. Y cuando llega, le está ahí. En el 24. No creo. Va a ser... Alguien va a querer estar electoralmente. Y ya me estás hablando de presidencias municipales, de negocios... No, 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 no. Hacerlo de la presidencia de la República. Claro. Muchas cosas van a explotar ahí. Si hay alguna complicidad del Presidente de la República, que lo estoy diciendo como pura expresión, aclaro a mis amigos que dicen que no hay que establecer vínculos sanitarios. Si hay alguna relación, ahí va a salir. Si no, la hay. Va a quedar claro que no la hay. Pero la de Carlos Joaquín ya salió. No salió aquí, entre el chismorreo, con todo respeto para el autor del chismorreo político. Entre el chismorreo local. Sino salió a nivel internacional. Sí, claro. Y nada más, ni nada menos que las agencias más importantes de inteligencia. No, la FMI, la ADEA. Por eso, vuelvo a repetir, hay una bomba que no va a tardar y va a reventar. Y yo creo que va a ser antes del 24. ¿Por qué? Porque la FMI es como una olla de presión y ya no le cae un tantito más de aire. Pues esa pérdida de más de 800 chalecos actuales es cualquier cosa. De hecho, lo... Es muy delicado. Una fortuna y además, ¿a quién le dan el golpe? ¿A quién le dan el golpe? Es delicado el famoso C5 del narcotráfico en el aeropuerto de Chetumal, que todos, como bien decías, todos creíamos que había dicho Tancún. De Chetumal. De Chetumal. Claro. Es lamentable y delicado el tema de la casa asegurada sin la participación o coordinación con el Estado y el municipio. Bueno, podría tener un sitio en el Estado. Hay desconfianza. Y más porque es la capital del Estado. ¿Sabes de quién eres? No. De un ex trabajador de la coqueteca. Un ingeniero. Ligado con Marco Luzano. No lo sé. Hasta ahí no he llegado a la investigación. Lo único que ya pude acertar y concretar, y tengo la forma de comprobar, es que le pertenece a... Este señor se llama Marcos Carnito. No, Marcos Seballos. Seballos. Marcos Seballos. Pero él dice que vendió la casa. Yo ahí me he quedado porque el registro público no me ha querido dar el seguimiento. Antes tú ibas... De hecho, a rato tengo cita para dar el seguimiento y terminar la investigación, pero hasta lo que yo tengo documentado es... Esa es una cuestión de seguridad que ahora no me estén. Porque no puedes... Es que son datos personales de una manera. Pero ahorita lo estoy chequeando por medio de la bendita CFE. No, pero él ya se le preguntó y Marcos Seballos dijo que esa casa ya la había vendido porque con ese dinero compró otra casa en la Ciudad de Mérida. Pero dijo desconocer lo que había sucedido. ¿Y a quién se la vendió? No quiso decir, obviamente. Entonces, si se quiere deslindar, se tiene que deslindar completamente. Pero seguramente ya lo... Mira, inteligencia en la mano ya lo sabe. Porque no tiene nada de malo decir, oye, pues yo se la vendí a Gonzalo Hermosillo. O sea... No tiene por qué ocultarlo porque es una propiedad común. Pero te digo, ¿hay algo más complejo abajo de todo esto? Pero ya se oculta. Ya se oculta. No por ley, sino por política. Claro. No hay una ley que diga que no se puede informar. Pero por política ya no se informa por términos de seguridad. Es decir, yo no puedo estar expresa de que la autoridad esté lista para dar a conocer todo. Muy bien. Es como si al banco le preguntaran por sus cuentas. Se puede hacer, pero se me está todo... Bajo su mandato. Bueno, pero es diferente. Tiene que ser a través de la orden. Pero te digo, de que ya lo saben las autoridades federales, ya saben. Y va a haber... Vuelvo a lo mismo. Acá la bombita ya no aguanta más. En cualquier momento debemos de estar preparados. Porque al tocar a su tema importante, yo digo que eso de que los compañeros, muchos compañeros no lo quieren dar a conocer. Mira, la inseguridad y los pretextos para desaparecer la gente aquí en Quintana Roo, están de más. ¿Por qué? Porque mucha gente por seguridad hacia ellos, hacia su familia, no tocan estos temas. ¿Me entiendes? Entonces, no es que no quieran informar, es que cuidan, cuidan su personalidad y cuidan la de su familia y evitan meterse en confrontaciones. Y que se dedican a la policía, a los accidentes, a la nota superficial de la desaparición de un homicidio, etc. Pero no profundizan para no verse involucrados en ese que puede mañana traer las consecuencias. ¿Por qué? Porque, bueno, los héroes están ahí en los panteones, ¿no? Entonces, los valientes y los héroes, entonces hay que tener cuidado. Hay parte de eso, pero también en términos periodísticos, porque ya se tocó el tema de cómo hacemos o no hacemos periodismo. Yo creo que todos nos enfocamos en diferentes temáticas y dentro de cada temática en asuntos muy particulares y nos especializamos. Eso no quiere decir que no nos interese o que nos lo toquemos. Claro, claro. Quiere decir que, pues, hay quienes se ven más de los temas. Pero no nos profundicemos. ¿Por qué? Porque muchos vuelven a lo mismo, por la seguridad de la familia. Digo, Gonzalo ha sido parte de esos víctimas de... No parte. No parte de eso, no creo. Oye, pues, qué bueno que volvieron a Chacomal TV, ya nos extrañamos. También, ¿verdad? Pues, sí. No te pierdas. Como que hacían faltan dos, cabrón. ¿No crees que invitar a Cancú, para? Pues, claro, vamos. Después de la carne asada. Ya lo fuimos. En donde sea, bueno, que sea en casa de Chalo. Sí. Sí, no, ya. Es que nos prometió unas carnes asadas, hace como cuatro semanas o tres, que no se han dado. Pero, ¿por qué? No, no, no. Perdió el asador. Perdió el asador. Bueno, técnicamente, técnicamente sí lo perdió. No, no, se lo robaron en el aeropuerto. No, no, para nada. No, no, pero como ya no puedes entrar, técnicamente está perdido. No, no, no. O sea, técnicamente, hasta que puedas entrar otra vez, ya lo recuperaste. No, ya lo tengo. Esto me ha hecho así un dolor. Oye, vamos a despedir el programa, ¿les parece, con Alexa? Alexa. Sí. Ya la pagaron. Alexa. Ah, no, no es Alexa, es Alexa, ¿verdad? Alexa. Alexa. Alexa, reproducir la sirenita de Rigo Tobar. No, no, no. La sirenita de Rigo Tobar en Spotify. No te digo. Mucha modernidad. ¿Qué? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina